Continuamos la política de mejora de los campos de fútbol base de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y con la nueva fase que estamos construyendo campos de fútbol nuevos como era nuestra filosofía. Este es un ejemplo de las necesidades que tenían los equipos que juegan en este campo de la mayordomía que es prácticamente la misma que tenían muchos de los clubes que estaban en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que no tenían cubierta para proteger la zona de gradas, algunos no tenían ni gradas y las hemos ido construyendo. Una inversión de 42.000 euros que se suma a los casi 16 millones de euros que pretendemos seguir invirtiendo en deporte en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ya digo, no solo mejorando los campos de la ciudad, de todas las disciplinas deportivas sino además construyendo nuevos campos como estamos haciendo ahora en El Lazo haremos la suerte en breve pasión de tiempo, así que mejorando como digo las inversiones en el deporte base de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por ver el video. Gracias.